Música Hola amigos, soy Sergio Oliveira Eduardo Vargas, como estas Eduardo? Pues estoy, que ya es mucha ganancia No estas tan bien como en otras ocasiones No, 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 fíjate que este fin de semana estuvo pesadito Pues mire me da mucho gusto que siga aquí Eduardo porque vaya que tuvo una experiencia difícil y que hay que escuchar la experiencia de quien la vivió que pasó por tu mente yo me sé la historia pero me gustaría que le contaras a la gente, desde un principio tuviste un accidente de moto como empezó incluso antes de que te subieras a la moto Bueno, pues tu sabes y amigos saben que me encantan los carros y las motos siempre ha sido mi pasión y pues el fin de semana unos buenos amigos me invitan a ir en moto a la carretera vamos aquí a 100 kilómetros de lejos y este yo sabía que no traía el equipo adecuado el equipo completo me refiero a una chamarra más formal de motociclista botas casco casco se llevaba y guantes ¿no? ¿y qué traían la moto adecuada? lo mínimo no traía yo una chopper y mis amigos son pisteros entonces pues vamos vamos bueno por fin ok vamos fuimos todo muy bien llegamos curviamos estuvimos de regreso ellos tienen un poco de prisa y empiezan a acelerar más sus motos ahí mi primer error yo empiezo a acelerar con una moto que no tiene la potencia de sus motos a pesar de que 650 no es tan potente como la de ellos y tampoco curvea tanto en una de las curvas siento que me está jalando 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 por el exceso de velocidad decido frenar un poco ahí graba y la moto se me patina a 90 kilómetros por hora la moto se barre pega con un muro de contención se voltea se parte la moto yo no me partí porque no iba arriba y pues esto es lo que más o menos queda me salió baratisísimo el golpe pero porque es interesante a ver pausa que te pasó físicamente golpes golpes aquí tengo los guantes hay una foto así la vamos a poner una abertura así una rodilla y pues moretones mira por no traer guantes esto es lo que pasa como si traía chamarra pues son leves ¿no? y por todo el cuerpo y todo si traía casco pues entonces no ¿la cabeza te quedó protegida? si la cabeza si quedó protegida ¿por qué quería yo platicar la experiencia y por qué platicársele por qué platicar contigo? nosotros llevamos más o menos Sergio y yo como 120 videos juntos ya llevamos cuando yo conocía Sergio que yo primero era fan de Sergio él siempre hablaba de dos cosas que a mí me pues me cautivaron de él que decía su franqueza para decir las cosas de los autos como él lo piensa este no es porque aquí esté junto te lo dije desde que nos conocimos y la otra cosa era que siempre hablabas de seguridad 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 he estado revisando los videos y en todos los videos hablas seguridad 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 yo me puedo pensar si yo hubiera traído más equipo tal vez estaría menos madreado pero hablando de lo que tú de seguridad y seguridad ¿por qué se me hace tan importante y que la gente te da caso? estos 120 videos que llevamos tú y yo juntos si una sola persona le hace caso a los consejios de Sergio y compra un carro con más seguridad y prioriza la seguridad más que las lucecitas o lo que sea con un cuate que salves está súper pagadísimo o sea con un cuate por eso tan importante entonces tienes que vivir el putazo perdón el chingadazo para darte cuenta de lo importante de los sistemas de protección porque muchas veces decimos pues que tengan bolsas de aire pues que entre más seguridad y que tengan eso y como que es lo último que se te viene a la mente como no las usas no es como un estéreo no estás esperando que vas a chocar ¿no? pero lo que tú dijiste y si te chocan y si te caes yo tengo años manejando motos me he caído cuatro veces esta por poco y no la cuento y me quedo pensando si en nosotros está como dice Sergio seguridad 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 no hay que esperar a que te pase no hay que esperar a que te pase como a mí no hay que esperar a que te pase o sea creo que es súper importante lo platicabas tú cuando la gente te pregunta oye Sergio un carro de 130 mil 150 mil tú dices ni se lo compren mejor uno usado pero que traiga bolsas de aire mejor uno usado pero que traiga frenos a beso y a veces ese sentimiento no se entiende también ¿sabes? hasta que te das el madrazo hasta que te das cuenta que por esa seguridad la libraste entonces yo si se los quiero platicar y pues te lo quería platicar a ti estoy bien contento de estar aquí porque pude no estar pero pudiste haber salido mejor librado también de usar más seguridad ¿no? si guantes me faltaron rodilleras y rodilleras para mi estilo de moto no se usan las rodilleras se usan unas como percheras le llaman las rodilleras de biker y el traje de biker pero en una chopper te ve ridículo pero bueno es una tontería porque si vas a ir a carretera y es una inconsciencia mía no traer el equipo completo ¿no? pero a veces la calentura de que está aquí a 100 kilómetros ¿qué puede pasar? ahorita desayunamos así me lo dijeron desayunamos y volvemos sí ándale regresé a una ambulancia entonces este de verdad yo les quiero platicar mi experiencia y pues estoy bien contento de seguir haciendo videos nada más me salí de mi casa para hacer este video y me regreso otra vez en recuperación porque no quería de dejar de platicarles por lo emocionado que estoy de estar aquí y lo emocionado y decir de que todo lo que hablamos aquí en cuestión de seguridad hagan caso digo uno se siente no yo manejo bien soy bien chingón para manejar nadie puede conmigo no sé qué no sé qué tanto entonces hasta el día de hoy después de 120 programas amigos me cae el 20 de lo que dice Sergio y me cae a la mala por un chingadazo espero que pero la buena que sobreviviste sí sí pero es que te digo no le damos importancia o sea mejor prefiero uno nuevo que las bolsas y yo decía Sergio ¿por qué tanto seguridad 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 ¿por qué se aferra tanto bueno? ya lo entendí ¿cómo ves? mira hace tres o cuatro años entrevisté a un secretario de vialidad de Jalisco entonces se llamaba vialidad no movilidad como hoy y él me decía que en general la gente que aboga por la seguridad de los vehículos es gente muy fanática que casi siempre o tuvo un accidente muy fuerte o o perdió a alguien muy cercano en un accidente muy fuerte afortunadamente mi caso no es ninguno de los dos ni he tenido un accidente fuerte ni he tenido a nadie con un accidente fuerte bueno eso es mentir un poquito mi mamá tuvo un accidente muy fuerte de coche pero yo ya defendía la seguridad mucho antes de que ella tuviera eso yo no sé por qué no sé por qué siempre me he aferrado eso pero yo uso cinturón desde que empecé a manejar a los 16 años por creencia por sentir que eso era lo que había que hacer eso no era obligatorio mucho menos en Brasil de los años 70 pero yo siempre lo he usado porque siempre pensé eso yo veía la cantidad de accidentes bueno si hay tantas probabilidades de accidentes por qué la gente no se protege más desde siempre he pensado eso pero tú tienes toda la razón o sea solo cuando nos pasa a nosotros o a alguien cercano nos damos cuenta pero hay un detalle ahí que lo mencionaste muy a la ligera que me gustaría aumentarle la importancia claro no tenía la moto adecuada para lo que iba a ser o sea una chopper no es una moto de carrera no es una moto de carretera puede salir la carretera pero no puedes ir rápido en una carretera como él fue eso es un punto importante pero el más importante fue dejarse caer en la provocación de los amigos que los amigos lo hacen por el placer de convivir contigo no lo hacen pensando en que ah se va a estrellar no o sea ellos lo hacen de verdad con buena intención y tú lo lees y sientes eso y es lo que te motiva a ir pero no hay que caer en esas tentaciones tú me comentaste muy bien no seas puto vámonos y uno cae en eso pues como voy a ser yo el puto o sea por más infantil que eso suene internamente decimos ah pues no va a pasar nada vamos que soy bien macho manejo bien no va a pasar nada ¿no? y a la hora que pasa empiezas a pensar en esas cosas no hace mucho hace dos meses estaba en Los Ángeles con un Audi R8 me paro en un semáforo me doy el primero el semáforo a un lado estaba un muchachito de sus 18 años yo creo si es que tenía 18 con un Mustang y me estaba retando a arrancar vámonos decía sí vámonos yo me reí pues él arrancó a todo y yo no no le pasó nada pero quién sabe si hubiera pasado si yo hubiera arrancado ¿no? si hubiéramos los dos ido ahí igual nos tocamos o toca algo o la policía te detiene lo que sea no se trata de eso pues o sea no hay que caer en ese tipo de provocaciones como la caíste tú sí la adrenalina de la velocidad es contagiosa y cuando los amigos y cuando todo mundo pues órale y súbete y la acelera y ahí te vas picudeando y eso pues en teoría es padre hasta que pasa lo que pasa ya se le acaba lo padre se acaba todo eso y no no le estoy diciendo que no lo haga yo de vez en cuando o sea soy humano pues o sea yo entiendo que la seguridad debe ser primero pero me encantan los coches por eso estoy aquí por eso hago lo que hago me encanta la velocidad y de vez en cuando puedo y voy más allá y voy más allá de lo que debería pues vaya es normal no debería ser pero es lo terminas haciendo y obviamente no estoy libre de un accidente espero seguir invicto con eso con la adera pero uno nunca sabe entonces hasta por esas ocasiones y dices ay pues solo esa ocasión lo voy a hacer pues ojalá y en esa ocasión que hiciste no te pase nada a ver si te pasa que bueno sería contar con un coche que tenga buena estructura bolsas de aire ABS control de estabilidad control de tracción la máxima seguridad que puedas tener como en tu caso hubiera sido una moto más adecuada y más equipo una vestimenta más adecuada si yo luego pensé en los autos porque dije siempre Sergio dice una bolsa extra no hace daño mira unos guantecitos no me hubieran hecho daño entonces lo relacioné mucho con lo que tú platicas pues que tenga frenos ABS pues es lo mínimo traer el casco es lo mínimo o sea y si lo relacioné mucho y bueno pues hasta aquí la experiencia Sergio vale me la gusta que estés bien a mi me la gusta mucho también dentro de lo de lo que pasó estás vivo y coleando pues si pues gracias Sergio y pues hasta aquí esta experiencia y espero no haberlos aburrido hoy con esto pero tomen conciencia que no les pase como a mi y le aprendan a las malas gracias hasta luego hola amigos si quieren comprar o vender un auto usado o semi nuevo les recomiendo la página ticsus.com ticsus con z la gran ventaja que tienes ahí es que al contrario de la mayoría de las otras páginas en ticsus sigue siendo una operación sin costo para ti entra vas a ver que vas a encontrar muy rápido el coche que estás buscando o también vas a lograr vender el tuyo más rápido de lo que pensabas ticsus recuerdo ticsus con z punto com si te gustó el video dale like si quieres ver más videos dale click aquí y y y y y y Gracias.